Por otra parte, otro aspecto importante y que se ha cambiado es el número de docentes que se van a contratar. En aquel momento, como íbamos a empezar en fase 1, la contratación, el escenario 1, perdón, que era 100% presencialidad, la contratación iba a ser de 1.700 docentes, que eran para el refuerzo, para los alumnos que el año pasado tuvieron más problemas, y también por el acuerdo sectorial con los sindicatos. Luego ya, durante el mes de julio, anunciábamos que si empezábamos en escenario 2, la contratación ascendería a 8.500 docentes. Ahora, como hemos dicho que en primero y segundo de la ESO también van a estar en educación presencial, necesitamos contratar 2.000 docentes más para primero y segundo de la ESO, y por tanto, el número llegaría a los 10.610, casi 11.000 docentes. Luego, el plan de refuerzo es muy importante para nosotros, eso no es novedoso, pero es importante saber qué problemas tuvieron los alumnos el año pasado, ahí la inspección ha estado pendiente permanentemente de ello, qué carencias han tenido desde el punto de vista de los ordenadores, pero también de la adquisición de conocimientos y, por tanto, vamos a hacer un potente plan de refuerzo para el que vamos a contratar, como he dicho, 500 profesores en primaria y 617 en secundaria.